La década del 92 yo acude a ese llamado, Gloria es el nombre de Cristo, y me lo hizo otra vez, yo está haciendo en el carro, en el taxi, a la mano sea el nombre del Señor, y cuando estaba allá me llama un hombre, un varón y me dice, Cristo es bueno, usted va para la iglesia, sí, ¿a dónde te va? Para 183 Moria, allá en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, y yo le digo, yo lo llevo, oh Gloria es el Señor, y cuando llevo a ese hombre veo la inspiración que tenía ese hombre, ese hombre para la iglesia estaba contento, iba contento, ese hombre iba regocijado, había un replantor de la presencia de Dios en él, y ese hombre, Gloria a Dios, yo lo estaba mirando y lo miraba, y lo cuestionaba, y le hablaba, y le decía, yo quiero ser igual que tú, yo quiero ser como tú, porque tú eres diferente, tú eres distinto, y ese hombre tú puedes ser igual que yo, solamente, Aleluya, nos separe entre tú y mí, oh Gloria, es el nombre del Señor, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, oh Gloria, es el nombre de Cristo, y yo le decía, yo quiero ser igual que tú, sin embargo, Dios seguía tratando, en esos días conmigo, mira lo bueno que Dios, oh Gloria a Dios, y seguía Dios tratando, oh Gloria, es el nombre de Cristo, y cuando Dios comenzó a tratar conmigo, de repente, yo no sé, oh Gloria, algo, una mano, bendito sea el Señor, debió mi carro, mi taxi, Aleluya, lo parqué, y yo no sé, como yo llegué a la iglesia de ese varón, y yo me senté la parte de atrás, oh Gloria a Dios, y mire, yo no quería aceptar ese día, a nuestro Señor Jesucristo, y cuando hicieron el llamado, yo no lo quería, Aleluya, me estaba poniendo reluinte, me estaba poniendo rebelde, oh Gloria, es el nombre del Señor, y de repente, llega un momento que, yo no sé, yo cierro mis ojos, y cuando me veo, me veo frente al altar, recibiendo a Dios, alaba la gloria de Dios, Santo, Aleluya, el que me trajo el altar, oh Gloria a Dios, no me costó más remedio que recibir, y decir, yo quiero ser Cristo de la gloria de poder, pero que pasó, ay Dios mío, Santo, dice la Biblia, que Dios habla de cuatro semillas, cada, cada, diferentes lugares, uno cayó en el camino, vine a sal, se la comieron, uno en pedregal, cuando salió el sol, se secó, uno en gloria de Dios, Santo, en espinos, y cuando en espinos, la ahogaron, gloria a Dios, y otro cayó en buena tierra, alabado sea el Señor, ¿dónde caí yo? Yo caí en el camino, oh Gloria a Dios, Santo, porque el que cae en el camino, viene Satanás, y arrebata, gloria a Dios, la semilla de palabra, la semilla, gloria de gloria, de poder, y cuando se me arrebató esa palabra, bendito sea el Señor, el poder, el Estado, Dios fue peor que el primero, alabado, la gloria de Dios se puede, yo andaba en la ciudad de Nueva York, oh Gloria a Dios, ya yo estaba faltando a mi esposa, a mis hijos, Gloria a Dios, y andaba sin fe, sin esperanza, andaba Gloria a Dios, porque dice la Biblia, que cuando tú haces del Señor Jesucristo, se va al demonio de ti, no era, y cuando tú vuelves al mundo, pisoteas las cosas del mundo, ocho regiones, ocho espíritus y mundos, van delante de ti, gloria a ser Señor, y entran, ay Dios mío, santo, y entran en tu morada, y qué está pasando cuando están en ceremonio, yo me expulso en gloria a Dios, una persona, aleluya, bendito sea el Señor, que no miren, mi hermano, si le digo mi testimonio, usted me tocó más miedo, pero hay ética ministerial, que uno tiene que tener cuidado con esto, y yo me expulso en gloria a Dios, tanto, ay tu me paciente, la ciudad de Nueva York, estaba perdido, angustiado y afligido por los altos del diablo, y estaba Gloria a Dios, sin fe, sin esperanza, me encontraba de aquí para allá, y estaba en un apartamento de 1270, de la quinta avenida, donde mi amigo Henry estaba aquí, oh Gloria, sándome el Señor, y qué pasó, pasó Gloria, Dios santo lo que pasó, mediante estaba en tu pepaciente, aleluya, Gloria, y bebiendo alcohol, bebiendo cerveza, aleluya, yo vi que alguien se me apareció en frente, y yo veía un imperio, de un séquito grande, oh Gloria, sándome el demonio, y se me abrió los ojos espirituales, y comencé a temblar, y oh Dios santo, y a contemplar los designios malos de la tiniebla, oh Gloria, Dios santo, se mete el sonifico, Satanás, un par de memorias, y en ese apartamento, y me dijo, quítate la vida, mátate, y no sirve para nada, oh Gloria, y a ser el nombre del Señor, el mal de Dios, y estaba peleando una guerra, una lucha, estaba peleando, Dios fue una guerra fuerte, pero que está pasando, a mano derecha, una pared, oh Gloria, Dios santo, que estaba de negra, y una puerta, Dios puede contemplar un infierno, una mujer quemándose, una mujer que decía, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, oh Gloria, Dios santo, y el demonio decía, quítate la vida, díate del décimo piso, y algo estaba complicado, ay Dios santo, batallando contra mí, y algo batallaba contra mí, santo, y batallaba, Gloria a Dios, ese personaje, más lindo, Gloria a Dios, por quitarme la vida, por quitarme, Gloria, ese nombre del Señor, del lado, del medio, por quitarme a mí, pero qué lindo, Gloria a Dios, cuando yo concomisé, a pedir misericordia, qué lindo, cuando yo dije, yo quiero que alguien me ayude, oh Gloria a Dios, yo quiero que alguien me ayude, oh Gloria a ser Señor, y de repente yo vine a hacer sí, y me hace el pecho, y empezaba a caer como una escarcha blanca, ay Dios santo, y algo entró en mí, y de repente, y le digo, yo hago esa palabra a Satanás, apóntate de él, el enemigo, que levante la fundación del mundo, recogí, hö, gloria a Dios, él, y el enemigo, al mi espíritu mío, ¡Vamos! Ay Dios, vamos, vamos. Señor, yo siento la caída, ichua, ichua, anhそ, alguma, siento a Dios aquí, oh Gloria a Dios santo, yo siento a Dios aquí, yo siento a Papá aquí, oh que granting sh wishing니다 a essentially, Europasón, yo siento a Dios aquí, yo siento presencia, ichua, 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 ahi, ichua, 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 undio, ¡Ay, Dios mío, 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 en esos días yo seguía y Dios llamándome con lazo de amor, con lazo de misericordia ay Dios mío santo con lazo de entrega ven a mi camino, ven y sírveme para que no te acontezca cosas peores, daños peores pero si acaso me hizo a la palabra del Señor y así acaso me hizo a mí oh gloria a Dios, yo seguía en mi mundo, yo seguía en mi arcoba, yo seguía en mi deleite, en mis placeres oh gloria a ser Señor pero que lindo Dios que siempre estaba contigo alabado ser Señor oh gloria a Dios santo, que lindo Dios y que ahí me atreva a la sonda, oh gloria a Dios que ahí me atreva, que lindo Dios mediante yo estaba caminando esa era la misericordia de Dios atrás de mí, mediante yo caminaba esa era la misericordia de Dios aleluya 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 me seguía en la misericordia de pará, oh gloria a Dios santo y la misericordia de Dios marcando mi vida marcándome, marcándome y Dios me seguía y Dios me seguía mayor entendida mayor entendida oh gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya aleluya y adorando Jehová gloria a Dios aleluya y adorando Jehová ¡Bien y caro siente! ¡Bien y caro siente! ¡Bien y caro siente! Aleluya! 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 ¡Poderosos! ¡Gracias! 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 Dios le ama y mucho cuanta misericordia cuanta misericordia y cuanta gracia hermano no entendía todavía el propósito de Dios pero llegó un momento cuando mis amigos, mis amistades me decían, te veo la muerte reflejada en el centro de tu cara en tu rostro te veo yo la muerte y yo decía, ¿cómo va a ser? ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? hermano, hasta la piedra habla santo, aleluya voy yo en la 108 y Madison me para ahí una persona y me dice, mira a mí me quitan todo el dinero mejor los piados me quitan todo el dinero yo no tengo dinero y voy para Queen ¿qué tú vas a hacer conmigo esta cita? yo le digo, montate que yo te llevo oye, lo monté cuando lo llevo lo llevé directamente a Queen pagué mi tor, mi traiboro en eso era 3.50 y lo pagué y lo llevé al lugar le dije, vale ok me dijo, no antes de esto yo soy adivino santo y dame tu mano para atrás oiga esto que la piedra habla poderoso Dios usa todo momento para hablarte a ti para que tú escape que de Dios es el poder amén el mismo diablo habla y los mismos cuervos bendecen porque Dios le da la orden Dios tiene su vaso de honra y tiene su vaso de deshonra y a quien quiere llamarlo llama pregúntale gloria a Dios a Josafá y pregúntale acá cuando ese espíritu oh gloria a Dios santo de confusión se puso del frente de parte de Jehová que Micaela huyó oh gloria a Dios santo un espíritu de mentira en vos que los profetas que cayó entonces Dios tiene dominio por eso que se llama Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos a unos conquistades a unos gobernadores dijo Jesucristo todas rodillas se doblarán en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que yo soy el Señor gloria a Dios aleluya Dios rezo hermano y cuando estaba allí me dijo extiende tu mano hacia atrás cuando le extendí me dice yo muevo dos caminos no largo uno corto el camino largo se acabó y el camino corto que te queda solamente te queda un día de vida y me dijo oye tú eres una tremenda persona buena persona yo no soy ningún bueno bueno día de todos los cielos eso decía Dios hermano bueno día de todos los cielos yo no soy ningún bueno gloria a Dios pero la misericordia de Dios alcanza hermano una vida un alma para sustentarle para ministrarle para ponerlo a florecer porque esa palabra no provino del pastor oh gloria a Dios esa palabra provino del centro de tu corazón donde está dirigido por medio del Espíritu Santo tú florecerás como la palmera tú florecerás como la vara de harón oh gloria a Dios y eso es así hermano yo bendito sea el Señor no entendía el propósito de Dios Dios llamándome por su amor y su misericordia y yo me ponía renuente y rebelde porque así habemos mucho que Dios nos llama gloria a Dios Santo a hacer algo ay no el orgullo ay no esto ay no y nos empompamos y nos ponemos como esa vejiga de cumpleaños oh gloria de festejo que nos inflamos hasta que viene Jehová y viene una duda y nos explota para que nosotros entendamos que nosotros somos polvo y al polvo volvemos para que nosotros entendamos que nosotros somos huesos para que nosotros entendamos que nosotros somos barro o en la mano puente del alfanero eso es lo que el hombre tiene que entender eso es lo que la mujer tiene que entender que nosotros sin Cristo no somos nada que nosotros sin Cristo somos una escoria somos gusanos oh Dios mío santo sin Cristo no somos nada somos microbios somos moquitos agóferes que enfermamos somos gloria y santo pepe somos gloria y santo basura pero en Cristo Jesús lo somos todos porque somos completos en Él estamos completos en Él somos real sacerdocio somos oración santa pueblo adquirido por Dios alabados el Señor para la destrucción de muchas fortalezas para la destrucción de muchas protestades alabados en nombre de Cristo aleluya hermano estoy concluyendo ya pues yo sé que ustedes empezaron temprano y yo estuve dando cuenta como un loco aquí pues encontré lugares santo aleluya a su nombre gloria oiga esto viene lo bueno ahora enciérrese ponga oídos ponga timpano escuche y yo renuente a la voz de Dios renuente a la voz del Señor alabado ser Señor y Dios hablando a través de piedra te va a morir mi esposa mía me contó en esos días que le tocan la puerta y la llamaron y ella pensaba que era yo cuando abrió la puerta encontró un gato que nunca lo había visto un gato por esa vecindad de allá del Uron yo vivía en ese entonces un beinman y había un gato bien prieto que nunca y cuando le dio los ojos era como una llama de fuego de maldad y ella dijo nada más Dios mío guarda a mi esposa guárdalo pero en la mano de Dios yo estaba hermano en la mano del Señor en la mano de la gracia en la mano de la misericordia en la mano de aquel que da la vida cuando uno anda sin fe sin esperanza cuando uno anda apartado en el mal camino como aquel santo aleluya hijo pródigo santo que andaba por lugares aleluya bebiendo tragos tomando de todo placeres se le acabó el dinero nadie lo quería estaba gloria santa en el fango con los celdos apacentando celdos apacentando gloria de santo cuerpo para que y volviendo y volviendo en sí hijo cuantos hornaderos en casa de mi padre y aquí yo perezo de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo ame como uno de tu jornalero oh gloria dios santo pero yo seguí en mi arrogancia yo sentía dios mío santo aleluña que era la única coca cola en el desierto oh gloria dios santo andaba por lugares nocturnos andaba dándole prestecilla al diablo a los demonios bailando en todos los club oh gloria dios santo cerraba muro abrí el otro y iba pa' allá con placeres con cuanto deleite mundanale pero la misericordia me vio alcanzándome la misericordia de dios siempre estaba apretas para salvar siempre estaba apretas para perdonar siempre de tu santo me regalgo y en esos lugares porque una vez yo comprése a cristo con milagro y creí en mi corazón oh gloria dios santo esa misericordia debió estar a mi gente estar en pie oh gloria es el nombre de cristo pero que pasa conmigo yo gloria dios no quería ser tan llamada pero dame decir que una noche para no ser tan largo como el permiso del pacor el permiso de los santos aquí una noche una noche silenciosa de esa noche voy yo ay dios mío santo voy yo el fina que son de finiebla que son de terror que son gloria de santo donde anda la saeta ay dios mío santo donde anda la pretenencia donde anda la voluntad que en medio del día destruye y en medio de la noche haces cosas se les trajo ahí yo andaba en la sombra de muerte alabanza sea el nombre de cristo y me dejó un carro al lado unos morenos allí y me impactaron con 23 tiros y me dieron ocho mi nombre de dios rescata con el permiso yo te mandas ojalá ojalá y mi aire recató mi alma cuando yo estaba muriendo la vida en un aura la vida de la luz divina que alumbra con el sol la vida del luz de cristo la vida al dios mío santo del querer del amor de la misericordia del tiempo poderoso y cuando yo me levanté yo estaba en el lecho yo estaba muerto mi alma miraba el cuerpo y yo lo peleaba por no morirme y yo decía señor que ante tanto misericordia no me deje morir cuando levanté mis ojos a los martes de acá te vendrá mi socorro y esos poderes lo vienen a la dios que a eso los cielos y la tierra no darán mis pies de la tierra poderoso el himno es de Dios dice el espíritu de Dios así Jesús entregó su vida por ti y por mí en la cruz anda gloria a Dios porque Dios no quiere que tú te pierdas sino que proceda el arrepentimiento y cuando yo oh gloria a Dios santo llegué al hospital oí el médico decir aleluya solamente un milagro de Dios lo salva yo le decía al médico iba a dar la mal desesperado yo quiero vivir a buena ley a buena ley yo no sé mucho inglés pero yo quiero vivir yo quiero vivir le decía al médico y el médico me veía en su agonía me veía en mi agonía gloria a Dios exacto eran los médicos en mi cabecera y ellos me veían y un americano blanco y negro y se miraban con uno al otro y ellos le daban una pena también y yo decía yo quiero vivir yo quiero vivir yo no quiero morir yo quiero entregarte al grito yo quiero ser la voluntad del todo poderoso y Dios me levantó de los muertos y Dios me levantó de los muertos de la infancia del infierno se equivocó el diablo se equivocó el diablo montenme a la gloria de Dios montenme a la gloria te adoramos Jehová mi alma adora la gloria de Dios y ahí me rescató Dios gloria a Dios por eso me voy a ir en la iglesia llamar a ver yo la trato como a mí mismo poderoso yo la trato como a mí mismo porque a Dios le duele cuando uno se va cuando una gente se va le duele a Dios y muchas veces nosotros empujamos llamar el corazón al avance aquí está Dios hermano aquí está el espíritu de Dios y por eso que vamos en obediencia a las misiones y por eso vamos preocupados por el desvalido por el afligido por los altos del diablo por eso nosotros vamos a arrebatar la prostituta el diablo el demonio oh gloria y santo el drogadito oh gloria a Dios porque yo anduve por esos lugares yo anduve por esos lugares gloria es el señor de esos protíbulos y cuanto rebeite mundanale pero que el inmediato al amado es el señor que puedo decir se olvide la muerte en mi historia porque lo tengo a él lo tengo todo yo tengo al mesía yo tengo asilo yo tengo la vida yo estoy inscrito en el libro de la vida aleluya y adoramos Dios aleluya hay un amor especial de Dios joven para ti oíste hay un amor especial de Dios para ti tú no sabías que había un amor especial tú no sabías que Dios está tocando tu corazón y Dios te ha puesto un corazón blando y un corazón de carne un corazón sensitivo a la bodega mi alma esa lágrima que tú estás dando porque el Espíritu Santo te está confundiendo el Espíritu Santo de Dios ha llegado a la puerta de tu corazón y yo estoy a la puerta y llamo y te están llamando tú quieres ser el Espíritu Santo pasa por aquí un aplauso fuerte a lo alto aleluya gloria a Dios yo he alcanzado llamar a ti a sol poderoso de que el Espíritu Santo está aquí su voz insondable inigualable ilimitable llamar porque yo hago la E y veo la B y veo la A veo la L veo la G veo la E veo la I veo la S y veo la A porque Dios te marcó a ti como evangelita de Dios santo es mucha yo no sé si la visión es que irá y romper palajos cuando entendemos no sé pero esto es muy pequeño para usted santo esto es muy pequeño esto es muy pequeño de tanta gloria ay 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 mira veo mucho mi santo llama están dando un rato y un papel anótenlo la cárcel grupo la cárcel anda grupo por hospital alaba la gloria de Dios grupo vuelta vuelta ay yo voy a decir todo Dios santo 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 gloria a Dios santo porque Dios se ha placido entregarle o gloria de ser que está municipio apató el caquei como se llame o gloria de Dios debe entregar lugar y viene a pegar un terrero por dentro o gloria de Dios santo la gloria de Dios santo gloria santo gloria 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 Factores asociados al imperio, va a tener un grupo de consajería, viento a vio aquí, miren como viene bajando, cuando mi imperio estoy esperando que a ti, es la mano tuya, ay Dios mío, ay, es que yo me aprecio pa' contigo, ay, yo me aprecio pa' contigo, mi señora, yo me aprecio pa' contigo, en mi iglesia, en mi iglesia grande, en el reino de Dios, en mi iglesia buena, en el reino de Dios, en la iglesia buena. Oye, no te preocupes por finanzas. Aquí van a venir personas que se van a convertir de corazón y también van a convertir su bolsillo para bendecir la obra. Esto es mi interés lo grande, es grande hermano. ¿Vámonos cómo es su nombre? Repite conmigo, di padre, en el nombre de Jesús. Te entrego mi corazón, me arrepiento de todo pecado, de toda maldad. Gracias, señor, porque tú has llegado a la puerta de mi corazón y me ha tocado y me da viento a través del Espíritu Santo. Inscríbeme en el libro de la vida y no me aborre más de allí. Gracias, señor. Amén, yo voy a morir por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Dios de Abraham, Isaac, le sacó Dios Todopoderoso. Bendice este joven, Dios mío. Bendice de una manera especial. En la mano tuya está puesta. Padre, tú que lo has librado. Oh, gloria de muchas, de muchas dificultades. Santo, 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 santo. Y hoy se cumple el llamado divino en el nombre de Jesús. Amén, amén, Dios te bendiga. ¿No eres hermosa? ¿Eh? Ven acá. Ven acá. Dame un abrazo a él. Dame un abrazo, gloria de un gran. Dame un abrazo grande. Dame un abrazo grande. Padre, guarda, lo mejor de Dios. Guarda esta paridad preciosa. Aleluya. Santo. Ya estamos terminando, hermano, pero Dios tiene que terminar por bien. Bendito Dios. ¿Y qué de mí? Dios no me va a decir nada. Si yo me apuesto a tu disposición. Le he entregado mi corazón por completo. ¿Y sabe algo? Tú anhelas esta obra crecer. Alabado ser tu gracia. ¿Y te digo algo? Es una de tus manos derechas. Santo. Ay, 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 ay. Chama la carne, socú. Aguanta, don dos. Y Dios te lo ha puesto. ¿Y Dios por qué? Porque todavía hay un murio. Y todavía hay un Josué. Que levanta la mano. Que levanta la mano. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Ay, 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 ay. Cuánto de mi imperio profético hay aquí. No se ha ido, Jehová. Te adoramos, Dios. ¿Quién está aquí? Aleluya. Te adoramos, Jesús. ¿Sí, Eva? ¿Tú tienes pasaporte? Te estoy preparando, señora. Porque mediante yo estaba predicando. Gloria a ser, Señor. Para la gloria de Dios. Barón. El barón aquí. Basile. Dios te lo trajo. ¿Tú sabes para qué yo lo trajo aquí? Para que la congregación lo sostenga. Dios. Santo Dios. No me conozco y diga. Si yo no he hablado nada con él. Pero yo lo veo entrando y saliendo. Avión tomando. Avión dejando. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Ven a Masilio. Prepárate. Que Dios te entrega las naciones. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dios. Lleva. Elo. Lleva. Lleva. ¿Cómo está el discernimiento? De Basile. Está bueno, ¿verdad? Pero Dios se lo obliga. Con la doble porción de espíritu. Gloria a Dios. Porque el compromiso de él es conmigo. Cuando hay que estar malo en el altar. Él lo va a bajar. Para hacer toda la voluntad de Jehová. De la querida siempre mujer. Sabe para decir a fe. Hasta que todos los van a guardar. No por ejemplo. Porque viene como el espíritu de Lía. Para Dios me cansaba. Y lo mate con su gracia. De todas esas siempre mujeres. Y que a la tarde. Que andan peritando la palabra. Con dos y tres y cuatro mujeres. Que andan peritando la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Ven acá a usted, amigo. A usted. Yo no sé, pero yo ahí. Lo que quiera. Te repite. Levanta tu mano. Hay una gente. Arriba de ella. De guerrera. De guerrera. De guerrera. De guerrera. Gloria a Dios. Guerrera. Venga a usted, siervo. Venga usted. Usted mismo ahí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Santo. Santo eres, Dios mío. Santo. Santo. Siervo, venga a usted. Venga. Venga. Venga usted mismo. No me va a usted mismo. Venga usted. Santo. Santo. Conoce usted aquí fuerte de falta. Toma. Toma. Gloria a Dios. Toma que falte. Ay, Dios mío. Una, dos, tres. Gloria a Dios. Venga usted. Usted mismo así. Venga. Gloria a Jesús. Santo. Venga usted, siervo. Venga usted, siervo. Gloria a usted. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, santo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aleluya. Alabándose al Señor. Ninguna se me incene, por ahí. No, 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 no. Que Dios tiene pa' todo. Aquí el arco hay pa' todo. Siervo, venga pa' todo. Poderoso. Guau, aquí sí hay aceite. Hay cinco obliguenes que le faltaron. Aleluya. Pero aquí hay de sobra. A su nombre. Santo. Santo. Y a Dios. Aleluya. Újamela ahí, ya. Újamela toda. Les voy a decir por qué te voy a miento. Ya mismo. No se me incelen los, 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 los varones. No, 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 no. ¿Sabe algo? Estas siete mujeres, justamente con la patola, van a convocar a Yuro. Y luego, vigilia, retiro. Y van a estar con la patola a puertas cerradas en los secretos de Dios. Lo que se te cambie a ti, lo vas a ver tú. Lo que se te cambie a ti, lo vas a ver ella. Lo que se te cambie a ti, lo vas a ver ella. Y así sucesivamente. Oh, gloria a Dios santo. ¿Tú sabes por qué? Porque es necesario, ministerio, que esto aquí, en el templo suceda. Porque hay muchos lobos que se están metiendo para levantar la ley. Pero ustedes, no, 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 no. ¡Aleluya! 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 la iglesia que no tiene discernimiento se muere se muere se muere se muere aquí los hijos de Jehová vinieron a presentarse delante de Dios entre la cual vino también quien se dio cuenta de lo bien se dio cuenta de Miguel se dio cuenta de los seres vivientes se dieron cuenta de los serafines se dieron cuenta de los ángeles, los arcángeles los que los vine no solamente que es porque se dio cuenta lo va de los ejércitos y solamente Dios de ver a los secretos de los secretos hay que aprobar ese pan hay que dejar esa pichuela con arroz hay que dejar los frijoles para que usted me entienda la tortilla para que usted me entienda hay que buscar presencia, el tiempo de llorar el tiempo de que ha avanzado como Dios me ha sido linda para que destruir a ti gigante tiene que levantarte en contra de él y por eso el propósito de nosotros para la misión ¿tú sabes por qué? porque tenemos pasión por la sangre tenemos pasión por ella Dios me le bendiga Dios le guarde y gloria a Dios santo me permito orar por ti venga a orar por ti a su nombre hay un refrán no sé si usted lo tiene no sé si usted lo tiene pero hay un refrán aquí en República Dominicana en Santo Domingo a quien buen algo se arrima buena sombra ¿qué? se cobija ¿no verdad? mira levanta tu mano oye presencia el Señor quiere que tú usted le arriesgue mucho a Bacile Aleluya Bacile usted ay Señor yo lo que no santo aleluya ¿no usted ve que Dios revela? santo ¿no usted ve que Dios revela? a la vida Dios revela mira y te mire y ahí que te quiere el Señor mano a mano de mano a mano que te quiere Dios no es de lejos es de cerca que tú vas a aprender mucho misterio porque es tiempo de tú aprender a ministerar oh gloria a Dios santo para Dios expulsarte oh gloria a Dios porque te veo a una velocidad como Felipe aleluya de Samaria el desierto del desierto a Samaria a Judea a Cardenal oh gloria a Dios santo aleluya padre en el nombre de Jesús oh Dios mío santo mira 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 con fusión y poder hay uno por allá que le llaman dique Candelita pero este Candela a su nombre gloria hay uno por allá que le llaman Candelita ¿no verdad? pues yo he oído eso otro día esta Candelita pero este Candela este fue algo este fue honga oh gloria a Dios santo madre en el nombre de Jesús ay Dios mío santo ¿no por qué? ahora vamos a ser seguientes que lo que viene es el más seguiente no te sorprendas cuando llame la gente por su don y su apellido no te sorprendas cuando tú sacas el pecado de lucirle a la luz no te sorprendas porque el Espíritu Santo viene con Espíritu un rega de revelación un rega profético sobre ti oh gloria a Dios santo que hay un lienzo un lienzo de Espíritu ay papá que es esto yo veo veo cosas grandes tú ay veo revelaciones a Pablo se le permitió de cosas ocultas y grandes que no conocía pero tú no ves cosas grandes solamente te cuerdas decir clama a mí y yo te responderé a Dios mío santo ponte la mano de Dios ponte la mano de Dios ponte la mano de Dios ahí viene ponte la mano de Dios ahí viene ahí viene la opción ahí viene la opción está cayendo está cayendo la opción está cayendo está cayendo está cayendo ahí está cayendo el árbol en el aceite ahí está ay Dios mío huyendo huyendo este papelita oh santo santo poder santo poder santo poder santo poder santo poder santo poder de Dios sobre ti santo poder de Dios sobre ti ahí está ahí está ahí está ahí está presencia ahí está presencia pueblo clavando pueblo viviendo por esta vida viviendo gloria de Dios santo viviéndolo viviendo hombre de Jesús bendíselo papá es un juego que va a haber es terrible hermano y adoramos Dios poderoso eres mi Dios hermano yo me voy lleno con la presencia del papá y usted cómo se siente amén gloria a Dios una victoria para ti en esta noche da desayunimiento tráelo gloria a Dios y sigue trayendo a tu esposo porque Dios lo quiere así mira punto Dios me lo bendiga gracias a todos por todo gloria a Dios gracias a esta hermosa congregación gracias a ministro gloria al Señor y gracias a todos para la gloria del Señor Dios me lo bendiga todo igual amén tu hogar y le voy a decir algo a ustedes en otro tiempo por no meterme a Dios con Dios por la brecha yo predicaba agradecido de Dios de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde en Nueva York por 3 años y medio yo me dijo me saco del taxi yo no te quiero trabajar yo soy tu suplidor yo soy tu sostenimiento yo soy tu Dios Señor por el fe me tiro entonces como evangelista tuyo me tiro hermano oiga a él y comenzó Dios usándome las calles con el don de ciencia llamando a la gente por su nombre llamando a la gente la dificultad la situación que te vi y yo ese don no quedo perdido pero lo apagué me descuidé hermano y le cuide el don y el otro día yo llevo un apartamento y el Espíritu me dijo desde hace días vuelvo a regresarte todo lo que le tengo que salir y llama María que está aquí y yo no me atreví a llamarla yo dije no, no, no yo no voy a llamar María te digo que llamo a María y cuando yo iba a preguntar con María ahí mismo salió estaba en un cuarto esa multaña se regocijó un día terrible fue un cuarto el lunes terrible y ahora como yo estoy ahí el señor Rosy hay una Rosy llámame y yo bueno no quiero tener el problema que tuve allá y le dice Rosy el problema que tuve allá yo tengo que llamar por eso le dije yo padre no te bendiga vamos a orar por ella venga ven para la gloria del señor vamos a orarla vamos a orarla hay el Espíritu ese señor y ahora ¿sabes por qué el propósito de la llamada que Dios te hizo hay porque hay un don de ti el don de sanidad divina y tú no te lo ay santo no lo estás usando para nada ay santo tú has pagado ay Dios mío santo 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 hay cosas grandes que Dios está haciendo contigo alabado sea el hombre y por qué tú te callas y por qué tú callas por qué está callando tanto por qué eres tan reservada alabado sea el señor cuando el Espíritu Santo te dice te inquieta ay Dios mío cae hay dos que se van a ir las almas ¿quién te dijo que se van a las almas? a Moreta con gloria del santo usa la vara santo aleluya porque él tiene miedo y hablarle al hermanito que no te tenga miedo ¿sabes? habla porque el que es de aquí se queda el que no es de aquí gloria del santo se va pero el Espíritu Santo lo regresa para que se someta gloria a Jesús padre en el nombre de Jesús gloria a Dios santo toma 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 la vara de la autoridad toma esa vara gloria toma la vara gloria a Dios santo santo toma la vara en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Espíritu Santo gracias Espíritu de Dios gracias gracias muchas veces nosotros los cuantones nos prohibimos ay que se van son pocas no hermano es que cuando hay que actuar hay que actuar porque enderezando una se enderezan todo pero dejando una que alguien desenga en la congregación ¿tú sabes lo que va a pasar? todito te lo daña santo porque una papa podrida un saco ¿qué hace varón? daña todo una papa podrida un lugar hay que arreglar hay que quitarlo dañado y dejarlo por la mitad hasta que ve que el Espíritu Santo le haga crecer Dios me bendiga ya yo me voy a meter el problema aleluya poderoso Jesús